Bueno, porque vuelve a mediodía, han practicado, tenés el equipo. Sí, sí, ya está el equipo. Bueno, ya lo vieron, ya se han reentendado desde todo. ¿Lo tenés confirmado para poder contarlo? No, mañana lo voy a confirmar, pero hoy estuve entrenando, mañana voy a definir. Pero bueno, vuelve Rolfi. Bueno, cuesta, yo creo que va a estar para jugar. Estuve entrenando con él, ayer probé otra formación también. Así que lo definí, lo importante es hablar con los jugadores, ver cómo se sienten. Ya están para jugar y yo lo viví bien, pero lo importante acá es el equipo. Entonces, ahora tengo hoy y mañana para definirlo. Se sumó Iván Pérez a la vista de los concentrados, Riaño está con una sobrecarga. ¿Vas a poder contar, por ejemplo, con el ex hombre de Boca y San Martín y San Juan? ¿Ah, tiene una sobrecarga? ¿No tiene nada? ¿No tiene alguna molestia? No, no, no. ¿Quién te dijo eso? No, no, estuvimos averiguando y nos parece que tenía algo. No, está bien, está bien, está para jugar. Está para jugar y no, no, no. Una pequeña sobrecarga, pero no le impide entrenar, no hay entreno normal. Tenía entonces una sobrecarga. Lo de jugar es imposible, es un jugador de fútbol que esté sin molestia. Son atletas, entrenan todos los días, hay choque, hay cansancio. Venía de no jugar hace mucho, 90 minutos, por lo menos de inicio, Riaño. No había hecho la pretemporada, yo tenía contemplado que el partido pasado lo puse de titular y que iba a ser un cambio obligado, igual que Méndez, Méndez aguantó los 90. Bueno, es algo que yo venía contemplando que puede pasar, porque no es lo mismo en la carrera de entrenamiento que en un partido oficial. Y se quedó un poquito, pero no, no es nada de consideración. Jorge, ¿dónde le vas a ubicar al Rocky Montenegro? ¿Te volvió a cambiar el sistema? ¿Vas a jugar por la banda? ¿Vas a jugar atrás del 5? Digo, vamos a ver, el 5 lo voy a poner, voy a ponerlo cerca de... Atrás del 5 rival, ¿no? Sí, sí, la idea es que se ubique ahí, ojalá que pueda agarrarla ahí para sacar ventaja. Luego seguramente va a estar mucho más cerca del arco rival, no en la parte defensiva, que es ahí donde nos rinde, seguro. Los jugadores tienen que resolver como él, en espacios reducidos. Vamos a enfrentar un gran equipo, que, bueno, teniendo referencia de estudiantes, de cómo se armó también, más allá de ahora, cómo viene el proceso de Pelegrino, que hizo un equipo con muchos chicos, con algunos jugadores de experiencia, para sumar puntos. Se hizo un equipo sólido, le hicieron pocos goles del campeonato pasado, terminó peorando el campeonato, no ha cambiado su manera de trabajar, un equipo muy sólido, y le ha sumado a Ceruti y al chico que estaba en Colón, que son muy buenos jugadores, a Graziani, lo conozco bien, hay que ver si juega a Graziani, pero tiene un potencial mucho más fuerte, para mi manera de ver, se ha potenciado bien. Así que no va a ser un partido fácil, para nada, ellos, en el local que te salen a atacar, va a ser un lindo partido. Jorge, la salida de Pizano, ¿a qué obedece? Porque sorprendió que ni siquiera estuviera en la lista de concentrados. No, es una cuestión de elección, hay tantas cosas que se hablan. Por eso mejor aclararlo. Sí, sí, no tengo problema de aclarar nada. No, es una cuestión de elección, las cosas las hablo con los jugadores, entonces, lamentablemente no puedo explicar todo, porque se puede malinterpretar, y no me parece leal tampoco, porque las cosas las hablo con ellos, y ventilar a la prensa, yo sé que la gente necesita estar informada, y que ustedes trabajan de esto, lo entiendo perfecto, pero me parece que ventilar cosas que se hablan en privado, a mí no me gustaría que un jugador lo hiciera tampoco, entonces me parece que no es respetuoso de mi parte, exponer algo que yo lo hablé con él. Es una cuestión de elección, se han dicho un montón de cosas, futbolísticos, yo no tomo decisiones que no competen dentro de la cancha, yo siempre me enfoco dentro de la cancha, y las cosas las aclaro y las hablo con los jugadores. ¿Hubo algo entonces, Jorge, que futbolísticamente el otro día no te terminó de comenzar? No, fue mi culpa, fue culpa mía, porque en el partido anterior no le expliqué bien la función que tenía que cumplir, fue responsabilidad mía, no lo sentí como en la cancha, porque yo no le expliqué bien dónde se tenía que mover, dónde podía sacar ventaja, y no explotó todo el equipo, o él por la incomodidad, yo en la posición que lo puse, no explotó sus cualidades, pero no hay ningún problema. Hablé con Matías hoy, es un gran tipo, es un gran jugador, yo sé que la gente lo quiere mucho, pero es una cuestión de elección ahora, no hay nada personal, es algo para este partido, y nada más, no hay nada raro. Ahora, si vos fuiste el que te equivocaste, resulta injusto que saca a él. Sí, bueno, en ese partido sí, en ese partido la explicación para ese partido sí, este es otro rival, es otra demanda, y yo visualizo también cada rival de manera diferente. En ese partido yo no le expliqué bien, se lo dije a él, no le expliqué bien la función que tenía que cumplir, me pareció que no estaba cumpliendo error, que yo pensé, me imaginaba que podía cumplir, y después salió por Piscina, y Piscina entró bien, y no hay mucho más que explicar, de este partido es totalmente diferente. Llegaron Cuesta y Escuda en el último momento, ¿sentís que se va a encontrar la defensa más segura ahora, con dos hombres más de experiencia? Y eso es lo que uno presupone, para eso vienen. Después ya se hace una competencia dentro del plantel, donde todos pueden tener chance de jugar, el que está mejor para mí, manera de ver, va a jugar. Se especulan un montón de cosas, y yo no lo puedo entender, no lo puedo creer, nada más, yo estoy equivocado al entrenamiento con los jugadores, y me puedo equivocar o no, pero trato de elegir, y no ser injusto con los muchachos. Es lo único que me interesa, después lo que habla la prensa, y la especulación, y tantas cosas que se dicen. Me tienes que cuidar, porque hay cosas que son incomprensibles para mí, maneras de pensar, de tener preferencia por un jugador que lo representa uno o otro. La verdad, yo elegí jugadores, ni sabía que lo representaba, y tantas cosas que no le hacen bien al fútbol. Y escucharon, me han dicho también, que uno saca ventaja porque lo representa tal persona, y que hace negocio con eso. Y yo, la verdad, si alguna vez se enteraba algo de mí, o algo relacionado con eso, yo lo denunciaría, o que me denuncie a un jugador si pasa algo así. La verdad, no le hace bien al fútbol, menos a un equipo tan grande como este. Yo pienso nada más que en el fútbol, y es lo único que me interesa. Lo demás, hay muchos medios ahora, y está bueno que se aclare, y que si tienen que seguir hablando, que hablen en todos los programas. Sigo pensando que la esencia del fútbol es lo más lindo que hay, y lo demás, entiendo que es un negocio muy grande, y que todos estamos miscuyendo en este, pero si en algún momento se enteraba algo de mí, me iré solo, o que me denuncie. Lo demás es un asco. Ojalá que nada más se hable de fútbol de aquí en adelante, porque es lo único que a mí me interesa. Jorge, yo te quiero preguntar por Riaño. Recién hablaban de una pequeña sobrecarga. Sigo tarde, sí. No, te quiero preguntar si está para jugar. Sí. Sí, sí, está para jugar. ¿Y lo tenés en cuenta? Sí. ¿Tienes que imaginar a Drupi Gómez por Zarato, por ejemplo? Drupi va a jugar, va a jugar a entrada. ¿Qué te puede aportar Drupi? Juega bien, rápido, es hábil. Lo traje para que juegue. Después ya dependerá de él. Si juega y anda bien, seguirá jugando. Si juega y no anda tan bien, jugará otro. Gracias. Gracias.